¡Venga chicos y chicas! ¡Venga chicos y chicas! ¡Arriba ese grito! ¡Venga que no se escucha! ¡Tres, dos, uno! ¡Y ese grito Peña! ¡Y tómalo a la marcha! ¡Máxima locura! ¡Máxima novedad! ¡Y este año mi cálvaro! ¡Y dolor y dolor! ¡Y creo que me he pasado! ¡Y este cuento se ha acabado Peña! ¡Gracias por tu visita! ¡Y hasta la próxima chicas locas! ¡Máxima novedad! ¡Máxima novedad! ¡Máxima novedad! ¡Máxima novedad!